No me recuerdo, no sé si ha quedado en 3000 y pico Las lineales Vale Es que es casi imposible de contar documentado No, no No es el inventario definitivo Esto es para nosotros, el topográfico, y con esto ya podemos encontrar todo, no importa el orden Vale, está obert por aquí porque están trabajando las nuevas compañías y están por aquí tocando Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.